En mi familia siempre vemos televisión, pero para mí es un reto muy difícil personalmente poder disfrutarlo, porque tengo que imaginarme qué es lo que están diciendo. Yo también soy protagonista, quiero disfrutar de lo que más me gusta, como me lo merezco, y poder contar mi propia historia. Muchas veces me siento mal al no poder interactuar, porque ellos están hablando sobre la televisión y yo me quedo aparte. Por ley, nosotros tenemos el derecho a disfrutar de la televisión con lesco, que es nuestra lengua. En los programas de televisión, el recuadro de lesco aparece muy pocas veces. Esto, más allá de una ley, es un derecho humano. Por esta razón, Colby nos trae... Lescope. Ahora podemos ver mucho mejor los programas de televisión nacionales e internacionales gracias a Colby y a nuestro teléfono inteligente. Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación Periscope. Segundo, crea tu usuario con nombre y clave. Y tercero, sintoniza el canal Colby a la hora de tu programa favorito. Busca la programación en las redes sociales de Colby. Lescope. Es la primera lengua de señas para televisión, pero no está en televisión. Está en la tableta o en el teléfono. Colby. Somos de los mismos.